En la Universidad Autónoma de Nuevo León ya estamos listos para competir en la Universidad Nacional en su edición 2018, que este año se realizará en Toluca, Estado de México. Estoy seguro que nuestros atletas harán, como siempre, una gran actuación dentro de todas las disciplinas, o se han preparado de manera extraordinaria para ello por el apoyo de la universidad. En esta universidad vamos por el décimo tercer campeonato consecutivo. ¡Vamos Tigres! Con más de 500 elementos, los Tigres de la UAN buscarán su décimo quinto título y el 13 de manera consecutiva en la Universidad Nacional. El rector de la máxima casa de estudios del Estado, Rogelio Garza, encabezó el abanderamiento de la delegación que competirá del 13 al 9 de mayo en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tu sangre es fugente y tu alma es la verdad, orgullosamente universitarios avanzan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!